¿Cuánto? Coronavirus, no sé qué, Mercadona, Barcelona, no sé qué... Y bueno, rimaba y dijimos, pues ya está, ya está hecho el tema. Y lo decimos, lo colgamos, lo enviamos a nuestras madres por WhatsApp. Nuestras madres por WhatsApp se lo enviaron a sus grupos de amigos de Facebook, del burro, de no sé qué... ¿Alguien de aquí ha recibido este tema por WhatsApp? ¡Uh, uh, uh! ¡Un, dos, tres, tres! ¡Bueno, bueno! ¿Y lo volvisteis a enviar? ¿O se murieron los gatitos? Pues, la verdad es que gracias a toda esta gente y gracias a toda la otra gente que también lo recibió y también lo envió. Y no sé, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte. Nosotros todavía no nos acostumbramos a esto, pero es como... Ahora ya es como, no, ya está, ya hacemos bolos, tú, pero... Hace seis meses este grupo no existía y vosotros no sabíais que existíamos tampoco y es como, what the fuck. Y la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí hoy. ¡Suscríbete al canal! If you live in Barcelona, there's not only people in Arizona. Pero estamos bien, si nos hemos de ver en Salón en la lluvia. Estem bien, y aquí no me suciaura un baby boom. Estem bien, dos semanas sense sortir al carrer. Estem bien, confinados con los amigos y con nada a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te manco que ya weyen para revolucion Lo que sabe mi familia me dejan Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete!